Seúl fue escenario el sábado de manifestaciones a favor y en contra de la Alianza de Corea del Sur con Estados Unidos a dos días del inicio de la visita del presidente Donald Trump al país. El mandatario cumplirá su primera gira por Asia con una agenda marcada por la amenaza nuclear de Corea del Norte. A diferencia de muchos de sus antecesores en Corea del Sur, Trump no visitará la zona desmilitarizada que divide a la península coreana, pero tiene previsto pronunciar un discurso. Seúl espera que la visita sirva para reafirmar la alianza con Washington ante las constantes amenazas de Pyongyang. La agenda asiática de Trump también incluye varias cumbres regionales y encuentros bilaterales en Japón, China, Vietnam y Filipinas. En ruta hacia Asia, Trump y su esposa Melania realizaron una escala en Hawái donde rindieron un homenaje de 20 minutos en el memorial de Pearl Harbor, dedicado a los militares muertos en el ataque sorpresa de Japón en 1941 que originó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El avión presidencial despegó cerca de las 7.30 horas locales del sábado con destino a Tokio.